Sospechoso de haber participado en homicidio de agente policial, se fugó del centro hospitalario, pero ya fue capturado. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Sospechoso de haber participado en homicidio de agente policial, se fugó del centro hospitalario, pero ya fue capturado. Ayer, en horas de la tarde, un sujeto vinculado al homicidio de un agente policial, el pasado 16 de mayo en el cantón El Zapote, Nueva Concepción, Chalatenango, Logró escaparse del hospital Zacamín, donde recibía atención médica debido a unas lesiones producto de la emboscada. El delincuente fue identificado como Manuel de Jesús Vázquez Alonso, de 25 años de edad. Fue localizado en Colonia Altos de Santa María, Mexicanos. En el procedimiento también se detuvo a la hermana de este sujeto, identificada como Marilín Michele Vázquez Alonso, de 21 años de edad. Por otra parte, Cantón El Coco, en Chalchuapa, despide con honores a su héroe policial. Autoridades de seguridad prometen llevar a la justicia hasta el último terrorista que atente contra el pueblo salvadoreño. Los habitantes del cantón El Coco, al pie del volcán El Chingo, en Chalchuapa, Santa Ana, abarrotaron las calles y el cementerio del cantón para darle el último adiós a Maximino Antonio Vázquez, héroe policial asesinado el martes pasado luego de ser atacado por miembros de grupos terroristas, mientras desarrollaban un patrullaje en el cantón El Zapote, de Nueva Concepción, en Chalatenango, donde estaba destacado desde hacía cinco años. Vázquez fue enterrado en su natal cantón Díaz previos a cumplir 29 años de servicio, dentro de la corporación policial, a la que ingresó el 28 de mayo de 1994. El aprecio del que era objeto en su comunidad fue reflejado con la multitud de personas que llegaron a despedir a uno de los suyos, a quien, además de considerar un amigo y buen vecino, también consideraban como un excelente policía, quien se destacó como un excelente compañero en las diferentes delegaciones en las que estuvo destacado. Despedido con los honores correspondientes, su sepelio fue acompañado por las altas autoridades de seguridad, como el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y la procuradora general de Derechos Humanos, Raquel de Caballero, quienes ofrecieron no escatimar esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables del crimen del agente policial. Maximino para nosotros siempre va a ser un héroe policial. Él dio lo más preciado que puede dar un ser humano para proteger a otro ser humano. Vamos a hacer hasta lo imposible por llevar ante la justicia a esos hechores, dijo el director. Arriaza Chicas confirmó la detención de varios sospechosos como parte del cerco de seguridad, que se ha establecido en la zona Nueva Concepción, quienes serán presentados y puestos ante la justicia en su momento, sin entrar en mayores detalles. Por su parte, el ministro Villatoro señaló que el gobierno del presidente Nayib Bukele pondrá todo el empeño para capturar a los responsables del homicidio de Vázquez y todos aquellos que atenten contra la vida de los salvadoreños. En el camino de los héroes también está poder ofrendar la vida. Este estado tiene la capacidad de hacer justicia, y es lo que vamos a hacer con todas nuestras fuerzas para hacer que estos cobardes respondan ante las leyes humanas. Sepan que no vamos a terminar hasta que hayamos capturado al último de estos terroristas, sostuvo el ministro, quien destacó la trayectoria del agente asesinado. Luego las autoridades entregaron el pabellón a la familia de Vázquez, quien yace descansando al pie del volcán El Chingo, al que miraba desde su natal El Coco. En otras noticias, capturan en Guatemala a GFMS, de los 100 más buscados en El Salvador. El criminal, que tiene vigentes seis órdenes de captura, fue interceptado por la Policía Nacional Civil de Guatemala, en Mazagua, Escuintla, a 240 kilómetros de San Salvador, junto a otros cinco mareros. El pandillero Raúl Antonio Serrano Hernández, al que la Policía Nacional Civil de Guatemala clasificó como el tercer cabecilla general de la MS en El Salvador, y otros cuatro terroristas, fueron capturados ayer por policías y agentes del Centro Antipandillas Transnacional, CAT, en Mazagua, departamento de Escuintla. El terrorista Serrano Hernández, alias Gallo Negro o Tigrillo, así como vieron Antonio Abelar y Josué Fernando Cáceres, fueron interceptados en el municipio de Mazagua, detalló la policía. La institución de la vecina nación informó que el criminal fue capturado mediante una acción de investigación que permite neutralizar a mareros salvadoreños, entre ellos el tercer líder general de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Al ser consultados los registros policiales, las autoridades guatemaltecas descubrieron que este terrorista tiene vigentes seis órdenes de capturas en El Salvador por diversos delitos, como robo agravado, privación de libertad y un asesinato en perjuicio de Armando Guzmán Flores, ocurrido en el Cantón Ateos, del municipio de Zacacoyo, según registros fiscales. Serrano Hernández figura entre los diez más buscados de la lista de crimen stop de El Salvador, desde junio de 2021. Guatemala se ha sumado al esfuerzo que realizan las autoridades salvadoreñas para arrestar a los pandilleros que huyen del régimen de excepción, el cual fue implementado en marzo de 2022. El segundo jefe capturado en una semana en Guatemala. Esta es la segunda captura de un cabecilla de la M.I.C. en tierras guatemaltecas en menos de una semana. El pasado 15 de mayo fue reportada la detención de Luis Eduardo Aquino García, alias El Único, perfilado como corredor de la clica tecla Loco Salvatruchos, del programa Libertad, que fue ubicado en una zona montañosa del municipio de Chimaltenango. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que Aquino García es acusado de ordenar el secuestro y asesinato de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, y la futbolista de Alianza Woman, Jimena Ramírez Granados. Desde hace más de un año, cuando comenzamos a investigar el caso de secuestro-homicidio de los hermanos Guerrero Toledo, dijimos que íbamos a llegar hasta el último implicado. Aquino García fue quien dio la orden para ejecutar dicho hecho, señaló el funcionario. El más reciente dato a conocer por el ministro Villatoro, revela que entre el 27 de marzo de 2022 al 15 de mayo de 2023, las fuerzas del orden capturaron a 1.201 cabecillas de pandillas, tanto de la MS como de la 18.